Bienvenido que morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a seleccionar a un video que se llama ¿Qué hacer en Cancún de noche con poco dinero? Del canal Viaja sin tanta lana Les digo una cosa, así que sin más que hablar Trae algo de comer, trae algo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video Visita los antros de la zona hotelera de Cancún sin tanta lana ¡Madre! En este video te vamos a decir junto con nuestro amigo Jesús Milán Los mejores tips de ahorro para visitar los mejores antros de la zona hotelera Como La Vaquita, Mandala, Daddy O, The City o hasta el Mandala Beach Club Pero antes, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales Chicos, suscríbanse, ¿qué pasa? Ya, los veo ¿Qué pasa? Ya, de una También a ellos, ¿sí? Constantemente subimos consejos para viajar con poco dinero Aventúrate Vive Descubre Explora Atrévete Disfruta Otra vez Viajas sin tanta lana ¡Guau! Me gusta el hombre Como nosotros andábamos en Cancún Pues aprovechamos para vivir una noche de fiesta El buen Jesús Milán nos apoyó a comprar los tickets con una promo que encontró en la página de internet de mandalatickets.com Ya que por tan solo $20 dólares o $400 pesos puedes disfrutar de una noche llena de diversión en compañía de tus amigos A ver, no sé cuántos eran $400 pesos allá, o sea, si me refiero que se pueda comprar con $400 pesos, pero $20 dólares está muy bien para salir Un poquito Lo mejor de todo es que normalmente pagamos aquí, cada vez que vamos a un sitio bailar Y para nosotros es demasiado porque no es como allá, o sea, no es este espectáculo Nosotros pagamos $20 euros y de verdad es mucho O sea, en un lugar así, todos así Con un DJ que toca, que toca bien, sí Pero la música no es Triste Llegas a alguno de estos antros antes de las 11 de la noche con tu promo de $20 dólares en tu bolsillo Obtienes una barra libre sin costo adicional ¿También? A nosotros nos tocó visitar esa noche el antro de La Vaquita en Cancún con nuestra promo de $20 dólares La Vaquita en Cancún es un antro con el mejor ambiente con música de hip hop, rap, reggaetón y mucha, mucha más música No, yo quiero ir Pero antes de entrar a La Vaquita Sí, yo quiero ir El buen Jesús nos invitó a cenar y a precopiar en el restaurante Barabolengo Un lugar nuevo en la zona hotelera donde no te cobran cover Y puedes cenar muy rico mientras disfrutas de la música en vivo que tiene este lugar Una vez con el estómago amarrado, ahora sí ya estábamos listos para desquitar la barra libre en La Vaquita de Cancún La verdad, ya teníamos muchas ganas de conocer La Vaquita Muy bien Y antes que fuimos a Puerto Vallarta no tuvimos oportunidad de entrar Por eso ahora que venimos al de Cancún no perdimos la oportunidad de experimentar este ambiente Está hecho súper bien, o sea, la organización y todo está hecho wow Sí, es verdad No, como acá No, mi amor, yo me quiero divertir conmigo No somos, pues, yo No estoy acostumbrada a ir O sea, es una discoteca, un pub, ¿no? Y es divino O sea, yo no estoy acostumbrada a ver algo así Porque acá no son así Es verdad, mi amor Bueno, bueno, aquí Ella no está hablando de Italia en general Está hablando de la ciudad donde estamos Yo siempre estoy hablando de mí De mí, o sea, de mi ciudad Sí, sí Cuando se va pequeño Amigos viajeros No sé si me están escuchando No Estamos bellísimos Se nota Estamos re borracho No, es que hasta que sentí la emoción Esa vaquita está desnutrida La fiesta en los centros de la zona hotelera de Cancún es eterna Muchos terminan pasando a las 3 de la mañana Y seamos sinceros A esa hora muchos ya salimos con la fiesta encima Y mucho espacio Sí, sí, mira O sea, cada grupo tiene su espacio Hay mucha gente Pero me parece que hubiera poquita Por lo grande que es Ajá Es cierto Y lo menos que queremos es tener un percance Ahora ya lo sabes Visita alguno de los mejores centros de la zona hotelera de Cancún La vaquita está buena Me gustó Me gustó Antes de finalizar el video Queremos darle las gracias al buen Jesús Milán Como te diste cuenta Nos invitó a vivir una noche de fiesta increíble en Cancún Y como siempre Si te gusta este video No olvides darle like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Chicos Les dejamos en la descripción El canal de Viaja sin tanta lana Para que vayas y se suscriban La pasen bien Vean todos sus videos Porque hacen videos muy cool ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó La noche de la vaquita Sí, me gustó ese No sé Ese pub Ese Esa discoteca Discoteca Porque es súper Súper diferente A las que yo estoy acostumbrada Y con mucho espacio Súper organizada O sea Perfecta Y súper O sea Súper ¿Cómo se dice? Útil Barato No sé ¿Cómo se dice? Barato, sí Porque 20 dólares Aunque no sé ¿Cuántos son? Eso es lo que quiero saber, chicos Por favor, en los comentarios ¿Cuánto? ¿Qué se puede comprar con 20 dólares allá? Eran como 400 pesos 400 pesos Que O sea 20 dólares Me parece súper barato Por lo que hay Súper barato Y me encantó mucho el video Súper interesante Y muchos Muy buenos Para hacer Colaboraciones Sí, sí, sí Son buenos con las promociones Los chicos Me gustó Chicos A mí me encantó también Me fascinó Me gustó la vaquita Cancún nos encanta Quisiera ver También los otros Antros Discotecas Como ustedes lo llamen Y quiero que Dejen en los comentarios Si ya han ido A esta discoteca O si han ido A las otras que han nombrado Y cuál les parece mejor Si te gusta nuestro contenido Y quieres aportar El crecimiento de este canal Y aparte de eso Quieres tener insignias Membresías Y emojis Hacer parte de un grupo Telegram VIP Y hacer una videollamada Grupal Cada mes Solo tienes que dar click En unirte Entrando al canal O debajo de cualquier video Ahora sí Bueno amoritos Esto ha sido todo por hoy Así que si quiere Que le acusemos A otros videos Otros contenidos Déjanos comentarios Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Un contenido nuevo Y síguenos en todas Las redes sociales Pero principalmente Por Instagram Como Itacolombianos Y dale me gusta Porque me gusta Como te gusta Y nos vemos En el próximo video